Ok, ya me quedó muy claro Que nuestro amor ha terminado Y no, no intentaré detenerte Ya se te notaba en los ojos Lo que te dice te hacía poco Y sé que hoy tú vas a dejarme No importa, toma de mí lo que tú quieras Si me duele, que duela, que esto ya se acabó Si quieres, toma de una vez esta vida Que mi vida no es vida si no tengo tu amor Si no estás igual, abre en mi pecho Un espacio de mi lado izquierdo Que será tuyo Tan solo tuyo No te deseo nada malo Pero si me hubiera gustado que tú Te quedarás conmigo No importa, toma de mí lo que tú quieras Si me duele, que duela, que esto ya se acabó Si quieres, toma de una vez esta vida Que mi vida no es vida Que mi vida no es vida si no tengo tu amor Si no estás igual, abre en mi pecho Un espacio de mi lado izquierdo Que será tuyo, que será tuyo Que será tuyo, tan solo tuyo No importa, toma de mí lo que tú quieras Si me duele, que será tuyo, tan solo tuyo Si me duele, que duela, que esto ya se acabó Si quieres, toma de una vez esta vida Que mi vida no es vida si no tengo tu amor Si no estás igual, abre en mi pecho Un espacio de mi lado izquierdo Que será tuyo, tan solo tuyo Gracias por ver el cuadro La palabra izquierdo Ximova 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 cetagio